buenas tardes cómo está la gente hermosísima de virgo bienvenidos al canal de tal yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y vamos a hacer la lectura de energías generales para las personas de virgo de sol luna o ascendente si ya sabéis que son lecturas generales no son personales si te resuenan tomas las energías que te resuenen no te va a resonar toda la lectura o si eso depende de cada persona cada histórica situación puedes tomar las energías que te resuenen decretar las manifestarlas y reclamar las si en comentarios obviamente si sos nuevo en el canal te doy la bienvenida si te gusta el contenido te pido que te suscribas que actives la campanita de notificaciones y me dejes en comentarios que sos nuevo así nos vamos conociendo virgo si vamos a arrancar con un mensaje del universo y en el universo te dice comunicación virgo conecto con el amor cuando tengo que comunicarme conmigo y con lo que me rodea siento la intervención divina en mí que fluye mediante mis palabras y gestos que así sea así es y así será comunicarse con amor si hablarse a uno mismo con amor también y a los demás vamos a ver qué dicen los cristales y ángeles para virgo amatista hermosísima hermosísima de velar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo sentirás que te aman por lo que eres en en realidad fíjate virgo si en alguna situación estás utilizando una máscara te la sacas y te mostras tal cual sos si el que te ama bien y el que no no debería estar en tu vida si virgo bueno arranjemos las energías del tarot con los arcángeles saber el tarot de arcángeles que tiene para decirle a virgo a ver tres energías para virgo uno dos y tres 6 de ariel el sol virgo y los amantes bravo me encanta el 6 de ariel lo material se ve satisfecho de manera mágica inesperada actos bondadosos ofrecer o recibir con un corazón agradecido vienen recompensas ese es el 6 de ariel si el triunfo el sol la vida es maravillosa te dice es el arcángel uriel atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo un éxito estimulante se viene la concreción de una meta el éxito en tu vida virgo decretalo los amantes hay que tomar decisiones con el corazón compromisos profundamente afectivos y el poder del amor bueno arrancamos con unas energías maravillosas virgo vamos a ver cómo continuamos qué consejos tiene el tarot de sabiduría de brujas para vos a ver guau momento de conexión con el universo con lo espiritual estás siendo guiado a cumplir tus metas y tus sueños a que se abran todos los caminos virgo me encanta quizás estuviste a la defensiva en alguna situación amorosa peleando discutiendo resguardándote ahí defendiéndote para que nadie te llegue pero se limpian las energías en esa situación viene una propuesta y una llamada que estabas esperando un avance en alguna situación amorosa vamos a continuar para las personas que están en pareja veo cierta inestabilidad sí que pasajera inestabilidad por diferencias de pensamientos por diferencias de opiniones con respecto a alguna situación si en la que no se logran poner de acuerdo con la pareja bueno estos pasajeros van a lograr conciliar ponerse de acuerdo siempre que conecte con las emociones se hablen desde el amor desde el corazón y no desde el imponer el ego y el orgullo estamos ese es el consejo para tener la estabilidad para las personas que están en pareja que tienen una familia de virgo vienen proyectando alguna situación económica un nuevo inicio un nuevo proyecto algo tiene en su cabeza veo acá una estrategia el pensamiento enfocado en algún inicio en la parte laboral económica una nueva idea bueno les cuento que le van a terminar de dar forma a esa idea y va a venir una propuesta externa para ayudarlos a concretar esta situación en el caso que estén en un trabajo de relación de dependencia algún movimiento alguna idea alguna estrategia en el ámbito laboral va a terminar en un ofrecimiento de otro puesto para ustedes si o un ascenso laboral el que le resuena lo toma y les digo que es una un puesto de poder si de jerarquía no es un cambio de oficina esto esto es un puesto de poder de jerarquía el que viene en camino para ustedes si a ver los que están esperando la llegada de un amor bueno bien una conexión divina así con una persona con la que van a poder vincularse de un lugar sano y de equilibrio si va a venir rápido esa conexión no no va a venir rápido va a pasar un tiempito ustedes tienen que conectar con su intuición tienen que liberar miedos y inseguridades tienen que equilibrar sus energías emocionales para que llegue esta persona que está en sus energías camino a venir con una propuesta si estable con toda la felicidad y la conexión que pueden tener es una persona súper transparente súper transparente y muy mental también si es como que va a compatibilizar mucho con ustedes con ese mercurio que tienen si así que empiecen a cambiar los pensamientos las personas que están esperando una conexión empiecen a vivir al alto para atraer a esta persona que tienen en sus energías si porque vibrando bajo no atraemos a nadie hay que vivir al alto para que venga la persona que tienen por destino virgo sí pero bueno las energías que tienen son maravillosas así que espero que las puedan aprovechar reclamar y decretar y para que se manifiesten lo más rápido posible en la vida de ustedes esa es la idea de las lecturas evolutivas vamos con los días espirituales a ver qué consejos tienen la muerte es una ilusión virgo nunca está solo y del ejemplo los ángeles consejos de los ángeles bueno se cayó se cayó el consejo dos para vos dos energías para virgo y las vamos a tomar obviamente porque quieren hablar los ángeles que salió el místico sigue adelante no aceptes un no por respuesta surgirán soluciones milagrosas virgo me encantó la energía que voló del mazo para vos y cristal ten fe y esperanza porque el horizonte se presiente en el horizonte se presiente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver ay virgo qué lindo los mensajes de los ángeles me encantaron me encantó retrocedí volví a escucharlo me encantaron y guardatelo y escucharon todos los días me encantaron si que te van a dar fe y esperanza si que todo se resuelve virgo en la situación en la que te encuentres vamos con los ángeles del amor perdonar y aprenderte dicen los ángeles del amor liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente totalmente de acuerdo con los ángeles del amor vamos a ver con qué energías vas a estar conectando virgo a partir de que llegó esta lectura mujer sagitario signos de fuego hombre de tauro mujer acuario mujer piscis y mujer escorpio signos de fuego son aries leal sagitario vamos a ver que iniciales van a estar conectando con vos a partir de que llegó esta lectura ya sabés que es lo primero que se te ocurre cuando escuchas la inicial ahí está enfocada esta energía así rk x p q d rk x p q y d para vos virgo te quiero me encantaron las energías decretalas manifestalas y dejame en comentarios y resonó así yo me entero nos vemos en la próxima no te olvides de suscribirte y de activar la campanita te quiero virgo